¿Cómo te ha dicho? Good night, good night students. Welcome to our technical English according to their profession of automobile mechanic. Really? Bien, buenas noches, buenas noches jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas, si es que hay alguna señorita tal vez por ahí, a la primera clase de inglés técnico orientado, referido a su carrera, a su profesión de mecánica automotriz. En este semestre, yo voy a ser su profesor de inglés por estos tres parciales. ¿Cómo vamos a trabajar en este semestre? We are going to talk about this. Es lo que vamos a hablar sobre esto ahora. Right here, right now. Ahora, aquí y ahora. Ya es lo que vamos a hablar hoy día. Bien, en realidad, la clase de hoy día va a ser una clase de inducción, va a ser una clase de socialización de la metodología y la forma de avance en la materia de inglés técnico. También podríamos hablar un poquito de la evaluación. Finalmente, vamos a hablar de los contenidos de la malla, del plan analítico, de la malla curricular que tenemos que llevar este semestre, referido a la materia de inglés técnico. ¿Ok? Ready, go. Bien, ¿qué es lo novedoso de este semestre? Bueno, en realidad ya son estudiantes antiguos, ¿no? Ya han tenido la experiencia de pasar estas famosas clases virtuales, estas clases semipresenciales, estas clases en línea, ¿no? En fin, se han utilizado diferentes apelativos que en realidad no significan lo mismo. No es lo mismo clase virtual que clase en línea, no es lo mismo presencial que semipresencial. Impresencial, ¿no? Se ha dado un cierto... No, ya había... No, ya había... Técamelo esto. Sorry, sorry, let me silence you. Permítame que... Un minutito. No, al otro lado, al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Muy bien. Ya. Se ha dado, la verdad, bastante... Se ha producido bastantes confusiones, ¿no? En cuanto a estos apelativos, estos términos, sobre esta nueva modalidad de clases que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Muy bien. En este caso, lo novedoso que se está incorporando en este semestre es que se va a llamar la lista. Ya se va a llamar la lista en esta segunda gestión del año 2021. Pero en el caso de la materia de inglés, ojo, estoy hablando de la materia de inglés, la asistencia, ustedes tienen la obligación personal de asistir a las clases, tanto de manera en línea como ahora, tanto en esta manera, de esta forma en línea, como en una posible clase presencial. Tal vez tengamos algunas clases presenciales. Tenemos que estar atentos a la planificación de clases que seguramente ya nos van a hacer llegar mediante su jefatura de carrera. Ya, en este semestre ya se está aumentando más la presencialidad en las clases, no solamente en las clases prácticas que ustedes tienen, también en las clases teóricas. A ver, un ratito, creo que su compañero no puede ingresar. Permítame. Ahora sí, yo creo. Ya, a veces, tal vez es la señal, ¿no? Tal vez es la señal del internet que a veces no nos permite a todos conectarnos de la mejor manera. Ya, en este sentido, ustedes ya han tenido experiencia con estas clases virtuales. Tenemos que tener la suficiente tolerancia, la suficiente paciencia en esta nueva modalidad de clases virtuales que nos ha tocado vivir. Ya saben que la señal del internet, ya sea del Wi-Fi o de los megas que tal vez están utilizando, no depende de nosotros, ¿no? Depende de la empresa de la cual estamos utilizando este servicio, ¿ya? Y ustedes ya saben que el servicio de internet de nuestro país es uno de los peores a nivel de Sudamérica y a nivel de América. Y es uno de los más caros, ¿no? Son las incoherencias que se dan, ¿ya? Tenemos que tener entonces esa paciencia y esa tolerancia con respecto a la conectividad, ¿ya? Yo voy a tener toda la paciencia y consideración con ustedes. También les voy a pedir que ustedes tengan esa misma paciencia y consideración con mi persona. Cuando en algún momento mi señal se caiga o esté intermitente que puede pasar alguna vez. Ya, ojalá que ahora no. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Las clases entonces se va a tomar en cuenta la asistencia. Voy a llamar la lista a cada clase, ya sea de manera virtual como hoy día o de manera presencial. Cuando tengamos que pasar las clases en el Instituto Infocal, en realidad nos correspondería en el aula F303 nuestras clases presenciales, ¿ya? Vamos a estar atentos entonces, jóvenes, a la planificación de las clases que ya deben estar siendo elaboradas por su jefatura de carrera y nos van a avisar qué semanas vamos a tener clases presenciales y qué semanas vamos a pasar de manera virtual, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Adelante. Preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Nothing. Ok. We are going to continue. Vamos a continuar. ¿Podrían decirme cuántos de ustedes hablan muy bien esta lengua inglesa? Vamos, adelante. ¿Quiénes hablan muy bien inglés? Adelante. Ok. Take it easy. Don't worry. No importa. Now, listen to me, please. Ahora, escúchenme, por favor. How many students speak more or less English language? Muy bien, está genial. ¿Cuántos de ustedes hablan más o menos, más o menos inglés? ¿Cuántos de ustedes hablan más o menos inglés? Muy bien. Nadie es un compañero. Dos compañeros. Muy bien. Dos compañeros. ¿Cuántos de ustedes no hablan nada, nada de esta lengua extranjera? Nada de nada. A ver. Adelante. Yo lice, no sé. Yo lice. Yo lice. Yo lice. Ya, gracias. Gracias por sus inserimientos. Creo que hay una mayoría, profe. Ya está bien. Se nos complica un poco, lice. Y un poquito, ¿verdad? A ver. A ver, atiendan y traten de comprender. Could you tell me, podrían decirme, how many years, cuántos años we learned English language in our high schools? ¿Cuántos años hemos aprendido inglés en nuestros colegios? A ver. ¿Podrían decirme cuántos años hemos llevado inglés en el colegio? A ver, adelante. En secundaria, bueno, cuando yo estaba en colegio, por ejemplo, profe era primero, segundo, tercero y cuarto medio. En esos, en esos años yo le dije. Pero hace bastante, sí. Sí, muy bien. Los que hemos salido con la anterior ley educativa, no con la actual ley educativa Belino Ciñán y Elizardo Pérez, ni siquiera hemos salido en realidad con la ley de reforma educativa, ¿no? Una ley mucho más anterior a esta, si no me equivoco, era el Código de Educación Nacional, si no me equivoco, donde el sistema educativo estaba dividido en tres niveles. Básico, intermedio y medio, ¿no? En la actualidad, con la, con la ley educativa Belino Ciñán y Elizardo Pérez, igual está dividido en tres niveles, pero es nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Los que hemos salido con la anterior estructura del sistema educativo, hemos llevado por lo menos cuatro años, cuatro años de inglés. Los que han salido con la actual ley educativa, han llevado por lo menos seis años, seis años de inglés, ¿verdad? ¿O alguien ha llevado menos de cuatro años? ¿Alguien ha llevado menos de cuatro años? Sí, ¿qué ha pasado? A ver, alguien, alguien está colocando. Ya está, ya está, ya está, no hay lío, ya está, ya estás admitido, ya están admitidos, está, ya están, alguien está en la lista de espera, creo que ya nadie, ¿no? En realidad ya somos los veinte, faltarían tres, tres valientes. Ya están admitidos todos, ¿verdad? Ya, muy bien. Bien, vamos a continuar. Ya hemos llevado por lo menos cuatro años, mínimamente, ¿no? Ahora, si es que alguien estaba en un colegio SEMA, que podría darse el caso, seguramente ha llevado por lo menos dos años, mínimamente dos años en un colegio SEMA, ¿no? Bien, ¿qué piensan? ¿Piensan que haber llevado dos años, cuatro años o seis años no ha sido un tiempo ideal para aprender esta lengua inglesa? Adelante. Yo pienso, profe, que, o sea, en colegio no es, pues, intensivo, a profundidad, ¿no? Como que de pasadita nomás, lo básico, digamos. Ya, muy bien, sí. Tal vez a veces en el ámbito educativo, en los colegios, a veces el profesor o la profesora no es muchas veces del área, ¿no? Ustedes se han debido dar cuenta. Yo también he trabajado en algunos colegios públicos y privados hace varios años. Primero trabajé como sustituto, ¿no? Y vi que inglés enseñaba a la profesora de lenguaje, ¿no? La profesora de lenguaje enseñaba también inglés en uno que otro colegio. No era su especialidad. En el caso de las lenguas originarias, era aún peor. Los que han llevado quechua tal vez aquí en Cochabamba o Aymar en La Paz o alguna otra lengua originaria en sus colegios ha sido más drástica la cosa, ¿no? En el colegio donde yo estuve de sustituto, estuve sustituyendo a la profesora de filosofía e historia. Allí en ese colegio, quechua enseñaba el profesor de educación física, ¿no? Sí, la verdad, sí. A veces se han dado bastantes incoherencias en nuestro sistema educativo, ¿no? A veces muchos docentes no son especialistas del área. Eso es una realidad que se ha dado, se está dando, y que ojalá ya no se ve, ¿ya? Sí, muy bien. Pero en algunos casos también hemos tenido muy buenos docentes, ¿no? Muy buenos docentes que sí nos enseñaban en el colegio esta lengua inglesa. Nos daban textos, guías, fotocopias, nos daban el material necesario también para aprender, ¿no? En muchos casos. En algunos casos tal vez no. En otros casos sí. No podemos generalizar. Ustedes ya saben que en todo ámbito profesional hay buenos profesionales y hay malos profesionales. Hay buenos profesores, buenas profesoras. Hay malos profesores, malas profesoras. Hay buenos médicos, malos médicos. Buenas enfermeras, malas enfermeras. Abogados, bueno, en abogados no sé. Tal vez hay buenos abogados también por ahí. Bueno, la mayoría creo que son malos abogados. En fin, les dejo a su criterio. ¿Ya? Muy bien, por un lado, ahora poniéndonos la mano al pecho, siendo conscientes, ¿qué habremos hecho nosotros para querer aprender esta lengua extranjera en el colegio? ¿Habremos puesto de nuestra parte? ¿Habremos puesto nuestra voluntad, nuestro interés, nuestra motivación, nuestras ganas de aprender? Adelante. Yo fui a medio mes, creo, a pasar inglés así con una asesora, con una profesora particular y la verdad sí he aprendido, pero digamos que en ese medio mes, desde el inicio me estaba enseñando, o sea, que he aprendido todo, todo en el medio mes lo que he aprendido en los seis años en el colegio, por decir. École, muy bien, gracias. Sí, la verdad sí. Si es que nosotros ponemos de nuestra parte, ponemos nuestra voluntad, nuestro interés para aprender, obviamente vamos a aprender una lengua extranjera, pero si no ponemos ese interés, esa voluntad, no vamos a aprender nunca, por más de que pasemos años y años de inglés, inglés, si no queremos aprender, no lo vamos a hacer. Si queremos aprender, como dijo su compañero, podemos aprender tranquilamente en un semestre, tranquilamente podríamos estar con un inglés básico e inclusive con un inglés intermedio, intermedio, y ahí si alguien se quiere especializar, tranquilamente puede llegar a tener un inglés avanzado, ya, entonces aprender una lengua, no importa si es una lengua extranjera o una lengua, o una lengua originaria, ya sea quechua o aymara, o guaraní, o algún otro dialecto de la Amazonía, en general aprender cualquier lengua, es un trabajo personal que depende exclusivamente de cada uno de ustedes, no depende exclusivamente del profesor o de la profesora, tampoco del texto, tampoco del instituto, ya, depende exclusivamente de ustedes. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches. No me molesta, es que tengo varios de mis compañeros que están en la sala de espera. Ya, ya somos 21, faltarían dos más, ¿no? A ver, vamos a revisar, gracias, vamos a revisar. ¿Quiénes faltan? Faltaría Harold, y faltaría Saúl, Harold y Saúl, ¿no han ingresado todavía? ¿No están aquí? Harold y Saúl. Harold está esperando, le dicen. En el chat, creo. En la, a ver. Ah, sí, sí, aquí está, aquí está, si tienes razón, aquí está, aquí está. Ya, ahora sí, ahora sí. Gracias, gracias, me van a decir, ¿ya? En realidad, para las siguientes clases, ya no les va a pedir que se les admita, van a ingresar así automático, directo. Voy a hacer una sala de reuniones recurrente, recurrente, ¿ya? Ahí ya no les va a pedir que se conecten, o que, que el, que el auspiciador les admita, ya va a ser automático. Ya, gracias. Ahora somos 25, uy, pero en la lista, figuran 23, ¿o no? A ver. Sí, figuran 23, recién se han inscrito, ¿no? Ahora son 26, recién se han debido inscribir, ¿no? Ya, está bien, está bien, bienvenidos igual, bienvenidos a la materia de inglés técnico. Bien, ya somos 26, creo que no faltaría nadie, a ver, creo que ya está acabado, ¿no? Muy bien, ya, gracias, continuamos. Entonces, como les iba diciendo, aprender una lengua es un trabajo personal que depende exclusivamente de cada uno de ustedes, ¿ya? Si ustedes ponen su voluntad, su interés, sus ganas de aprender, claro que lo van a hacer, ¿ya? Pero si solamente ven como una materia más que hay que aprobar, ahí va a estar un poquito fregado, un poco fregadito la cosa, ¿no? En realidad ustedes ya saben que no están en colegio, el colegio, tal vez en el colegio, como dijo su compañero, no les dábamos la importancia necesaria a las materias, ¿no? Tal vez nuestro objetivo era simplemente no reprobar, no tener ningún rojo en nuestra libreta, y obviamente satisfacer a nuestros papás, ¿no? Con unas notas aceptables, ¿no? Y sobre todo de aprobación, pero ahora estamos en educación superior, están en su formación profesional, y aquí la nota es importante, pero no lo es todo, la nota no lo es todo, ¿no? La clave es su aprendizaje, la clave es su asimilación, la nota a veces, muchas veces, y se ha demostrado, las notas muchas veces no reflejan el verdadero conocimiento que una persona tiene, ¿no? Entonces ustedes aspiren a tener buenas notas, pero más que todo aspiren a aprender, ya, a asimilar los contenidos que se les está brindando en la institución, y por los cuales ustedes están pagando, ¿no? Muy bien, en el caso de la materia de inglés técnico, es un poquito complicado el plan analítico, la malla curricular, los contenidos que hay que llevar en su carrera, podemos analizar un poquito, vamos a ir analizando hoy día, la malla curricular, y vamos a entrar de lleno al avance de materia, el siguiente, el siguiente martes, ¿ya? Bien, vamos a ver, analizar un poquito esta malla curricular, a ver, ¿dónde estamos? Let me to open this, ¿no? Este es el plan analítico, estos son los contenidos que hay que llevar en este semestre, estuve revisando ya de pasadita, y está, bueno, no da mucho, no se aboca mucho a la parte gramatical, más que todo se aboca a la parte, no sé si decirlo lenguaje técnico, pero más que todo se refiere a lecturas de comprensión, lecturas de comprensión, referidos a programas de interpretación de manejo de programas de automotriz, software, hablando de software, hay bastantes programas, o aplicas, bueno, no es la misma aplicación que software, software sería, hay muchos software que son, que han sido diseñados, para analizar, y determinar, inclusive, diagnosticar, los problemas que podría tener un automóvil, ¿no? Eso ya es, ya es mucho más actual, ¿no? Tenemos que buscar información, bueno, yo tengo que buscar información sobre estos programas, estos software, que se utilizan para, el mantenimiento y la prevención de los automóviles, ¿no? Sobre todo, ya saben que la clave es prevenir, ahora, si no has previsto, tienes que recién hacer arreglar, recién el mantenimiento, el mantenimiento, ¿no? Es como el cuerpo humano, tenemos que prever también, ciertas enfermedades o dolencias que podemos tener, y si no hemos previsto, bueno, nos tenemos que atener a las consecuencias, si es que nos enfermamos, a tratar de curarnos, es más o menos semejante a eso, ¿ya? Vamos a buscar entonces, algunos de estos software más populares, son el ShopK, ShopK, que voy a buscar información al respecto, Mitchell of Demont, Mitchell of Demont, no es Michael, en este caso no es Michael, no, es Mitchell, Off Demont, All Data, y algunos otros, por lo menos vamos a buscar estos tres softwares, para analizar sobre cómo trabajan, en qué consisten al momento de establecer el diagnóstico, y el mantenimiento preventivo de algún automóvil, ya vamos a buscar información al respecto, luego vamos a redundar en las partes, componentes del automóvil, en este sentido vamos a hablar de partes externas, y partes internas del automóvil, no vamos a ver a detalle, como ustedes lo ven en sus materias prácticas, ya sean motores uno, motores dos, motores tres, no sé si llevan más, saben que las partes del automóvil, es como el cuerpo humano, ¿no? más usuales, más comunes, ¿ya? no podíamos llevar así a detalle, como lo están llevando en sus materias prácticas, ¿ya? muy bien, tenemos a un compañero más, vamos a llevar los sistemas del automóvil, ustedes ya saben, el sistema de refrigeración, sistema de lubricación, sistema de alumbrado, aquí faltaría el sistema de freno, aquí está, sistema de encendido, sistema de suspensión, aquí está, sistema de frenos, todos los sistemas que componen el automóvil, ustedes ya son mucho más expertos al respecto, y en este caso solamente vamos a ver, como vocabulario en inglés, como vocabulario en inglés, ¿ya? Después vamos a ver herramientas y equipos automotrices, herramientas manuales que ustedes utilizan en su profesión, vamos a ver también algunas herramientas eléctricas que ustedes utilizan, e inclusive utilizan también herramientas hidráulicas, ¿no? Vamos a hacer un compendio de vocabulario al respecto, ¿ya? Y aquí está algo que la institución recién ha adquirido, si no me equivoco, hace unos años atrás, un escáner, ¿no? Un escáner para determinar, para escanear, valga la redundancia, un automóvil sin necesidad de desarmarlo completamente, ¿no? Muy bien, vamos a ver eso también, finalmente, aquí es donde un poquito vamos a tener dificultades, personalmente, mi persona, porque interpretación de manuales de reparación, en este sentido, los manuales generalmente vienen con los autos cero kilómetros, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo no tengo un auto cero kilómetros, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de adquirir un auto cero kilómetros, cuando adquieren un auto cero kilómetros, creo que, si no me equivoco, les entregan su manual de reparación, ¿no? su manual de uso del automóvil, cuando es cero, cerito, ¿no? Pero, cuando ya compramos a medio uso, incluyéndome, bueno, en realidad, el autito que yo tengo, es el que está en mi perfil, es la petita, es la petita que está en la foto de la materia, de la materia de inglés, ¿no? Puse mi petita. Si es que alguien tiene un manual, si es que alguien ha podido adquirirse un auto cero kilómetros, o tiene algún familiar, podría prestarse, tal vez le podríamos sacar alguna copia, y podría ser un material también para nuestro proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver multimedia, bueno, bueno, esto ya son los accesorios del automóvil, ¿no? Los accesorios que no son imprescindibles, digamos, pero sí, son, podríamos decir, necesarios para la recreación y la distracción, aunque eso también tiene su peligro también, ¿no? En esto consiste en los contenidos que tenemos que llevar en este, en este semestre, ¿ya? Son contenidos un poco ambiguos, como se han dado cuenta, ¿no? Son bastante genéricos. Me falta en realidad buscar información. Voy a buscar información, y a medida que vayamos generando contenidos de información al respecto, ustedes van a ir formando su textito, ¿ya? Todo el material que yo vaya desarrollando, lo voy a subir a la plataforma, y ustedes se van a descargar, se van a ir descargando, para que tengamos un textito guía al finalizar el semestre. Adelante, adelante. Por lo que veo, profesor, va a ser vocabulario, nada de gramática, ¿verdad? Sí, en esta malla curricular, no se está dando hincapié a la parte gramatical. Tal vez en algunas clases, podríamos recordar un poquito de gramática, porque, ¿de qué nos va a servir que sepamos las partes del motor, digamos, ¿no? Motor, engines, ¿no? Si quisiera decir, necesitas comprar un nuevo motor, si le tienes que decir a tu cliente, ¿cómo le vas a decir? Necesitas comprar un nuevo engine, le vas a decir, medio que no va a dar, ¿no? Sería ideal también recordar un poco de gramática, ¿ya? Vamos a, vamos a inferir un poquito en los contenidos, no hay lío, estos son los contenidos en los que nos vamos a regir, pero podemos incorporar un poquito de la parte gramatical, para que podamos decir, you need to buy a new engine, necesitas comprar un nuevo motor, ¿no? Muy bien, podemos recordar un poquito de la gramática, por lo menos básica, de esta lengua extranjera, ¿para qué? Para que podamos estructurar frases, para que podamos estructurar afirmaciones, negaciones e interrogaciones, por lo menos en los tres tiempos, en su forma simple, por lo menos en presente simple, futuro simple y pasado simple. Podríamos recordar algo de los tiempos verbales, ¿ya? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, duda que tengan o algún comentario? Adelante, adelante, adelante. Ya, muy bien. En el caso del grupo de WhatsApp, no vamos a formar un grupo aparte de WhatsApp, ya nuestro único grupo va a ser el grupo genérico, que ustedes ya tienen, que es el de segundo semestre, turno noche, N1, ya no vamos a formar un grupo aparte de inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque sería tener un montón de grupos de WhatsApp, que yo ya tengo bastantes grupos, ya en realidad yo dicto en todas las carreras de Infocal, ¿no? Dicto en parvulario, gastronomía, informática, en Arocagua también dicto, en fin, es un poquito complicado tener tantos grupos de WhatsApp, es mejor mantener los grupos genéricos que ya han formado para su carrera, ¿ya? ¿Alguien está en lista de espera? perdón, perdón, no, no hay nadie, no hay nadie, esta vez sí que no hay nadie, a ver, perdón, ¿o era de hace rato eso? Ah, era de hace rato, ¿no? Ah, ya está bien, ahí, ya están todos, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? Adelante, comentarios, adelante. Bien, tal vez algunos de ustedes han entrado a la plataforma y no han visto nada, bueno, solamente he colocado la imagen de la materia y el video de presentación de bienvenida, ¿no? De bienvenida, que tal vez algunos han debido ver, no he subido todavía nada de material, tampoco he colocado este plan analítico, lo acabo de terminar de elaborar hace rato, en el formato que nos han pedido, lo acabo de terminar de hacer hace ratito nada más, lo voy a subir en el transcurso de hoy día a la plataforma y voy a empezar a generar material para subir a la plataforma, ya, el avance de la primera lección, de la primera unidad, va a ser el siguiente, el siguiente martes como hoy. ¿Algo más que quieran añadir a Cotar? Preguntas, dudas, comentarios, adelante. No, ¿qué tipo de inglés vamos a llevar? Porque a lo parecer creo que hay británico, y no me acuerdo cuál de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? ¿A qué tipo nos vamos a referir? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, sí, hay dos tipos de inglés, el inglés americano, como dijo su compañero, y el inglés británico. lo que más nos enseñan a nosotros en nuestro país, lo que más se enseña en nuestro país es el inglés americano, ¿no? La única institución que enseña inglés británico, ¿cuál es? Aquí en Cochabamba, específicamente, es la Universidad Mayor de San Simón, es la única casa superior de estudios que enseña inglés británico. Después, los demás institutos es inglés americano, el CBA, full inglés americano, ¿no? Ahora, ¿hay diferencias entre el inglés americano y el inglés británico? Bueno, sí, hay diferencias, pero son mínimas, son mínimas. ¿Cuáles son estas diferencias? Generalmente, la pronunciación. Bueno, en realidad, la pronunciación siempre va a ser una variante en toda lengua, ¿no? Siempre va a haber diferentes formas de pronunciar, dependiendo de cada región, dependiendo de cada país. La pronunciación es algo que siempre va a variar, ¿ya? Pero esto no significa que tenemos que pronunciar como sea, ¿no? Tampoco. Como ustedes se han dado cuenta, yo no soy un hablante nativo del inglés, ¿no? Para nada. En realidad, yo soy más quechuista, ¿no? Yo soy quechua, en realidad. Yo soy de Norte Potosí. Mi lengua materna ha sido la lengua quechua. Después he aprendido castellano. Y cuando me vine acá a la ciudad, en la universidad, aprendí inglés, aprendí francés, y perfeccioné quechua, ¿no? Yo soy docente de inglés, de francés. También he dictado quechua anteriores, hace algunos años atrás. Es más, tengo mi libro publicado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua quechua. Yo soy profesor en la lengua francesa. Yo trabajo con la carrera de gastronomía. Bueno, también he visto francés ahora, la carrera de gastronomía, ¿no? Es la única carrera en el focal que lleva francés, ¿no? Francés por la cocina gourmet, ¿no? La alta cocina, entre comillas, ¿no? Bien. Entre el inglés americano y el inglés británico, otra diferencia que hay es en la parte gramatical, pero es una pequeña diferencia en la parte gramatical. El uso de auxiliares, ¿no? En el inglés americano utilizan el auxiliar will, will, para formar el tiempo futuro. I will play, yo jugaré, I will eat, yo comeré. En cambio, en el inglés británico, utilizan el auxiliar shall, shall, pero la traducción es exactamente la misma. I shall eat, yo comeré, I shall sleep, yo dormiré, etcétera, ¿no? Esa es una diferencia. Otra diferencia en cuanto a la parte gramatical es el uso del verbo tener, el verbo tener que ustedes ya conocen en inglés, en el inglés americano es el popular verbo to have, have, ¿no? Have en su forma base. I have my, my cell phone, ¿no? Yo tengo mi celular. I have my cell phone. En el inglés americano. En cambio, en el inglés británico, el verbo tener es un verbo compuesto, es un verbo compuesto, ya está formado por dos verbos, está formado por el verbo have y por el verbo got, tener en el inglés británico, se dice have got. Los británicos van a decir, I have got my cell phone. Y los americanos, I have my cell phone, ¿ya? Es la única diferencia en cuanto a los verbos, ¿ya? Y en cuanto al auxiliar. Después, va a haber diferencias también en cuanto al vocabulario. En realidad, en cuanto al vocabulario, es normal, es normal que existan variantes en cuanto al vocabulario. En la parte de vocabulario, vamos a hacer lo posible de ver las partes del automóvil o inclusive las herramientas, tanto en un vocabulario americano, como en un vocabulario británico, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Se habla también de que el inglés británico es formal, es más formal que el inglés americano, pero esto es una falacia. No, eso no es cierto. El inglés americano también es formal, ¿no? Muchos dicen que el inglés británico es más educado, inclusive, que el inglés americano, pero entonces sería manifestar que el inglés americano es guaso, es malcriado. No, no hay que ver. El inglés americano también es educado. Simplemente, es un aspecto cultural por el cual se hablaba, o se manejaba estas diferencias, ¿no? Este aspecto cultural no tiene ya razón de ser en la actualidad. A ver, ¿qué posibles diferencias más han podido identificar en cuanto al inglés americano y al inglés británico? A ver, vayan analizando y me van a decir y podemos socializar. ¿Ya? Adelante, un minutito. Gracias. 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 Disculpen, disculpen, ya estamos de vuelta. Ya, sorry, tenía un asunto que atender. Bueno, la verdad a mí me gusta ser sincero con ustedes, ¿no? Estoy ahorita haciendo hacer, ya se decía Michosita, la verdad ya soy bastante mayor, soy viejo, nunca pensé en hacer nada, nada propio, pero cuando uno empieza a tener mayor edad y cuando ya ocurren ciertas, ciertas cosas que pensábamos que no iba a pasarnos nunca, decían empezamos tal vez a madurar y yo tal vez decían estoy empezando a madurar, ¿no? Después del fallecimiento de mi papito que recién ha sido el año pasado, también mi perspectiva ha cambiado bastante, ¿no? Ahora pensaré un poco, no sé si en el futuro, pero más que todo en el presente. Estoy ahorita con unos albañiles y ellos es un poquito, me estaban charlando. Ya, muy bien. Respecto a estos dos tipos de inglés, no podemos decir que el inglés americano es un inglés de la calle, ¿no? Tampoco podemos decir que el inglés británico es un inglés formal, es un inglés educado. Antes se pensaba de esa manera, pero esto estaba erróneo, ya no es correcto. Ambos ingleses, si prefieren, o ambos tipos de inglés son educados, son formales, ¿ya? Simplemente que el inglés británico tal vez goza de mayor, ¿cuál sería la palabra? De mayor alcurnia. De mayor alcurnia. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el tipo de gobierno que tiene Inglaterra? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de gobierno tiene Inglaterra? Adelante. Monarquía absolutista. École, muy bien, Inglaterra tiene un gobierno monárquico, ¿no? En Inglaterra existe la clase noble, todavía sigue existiendo la nobleza. Existe rey, reina, duque, duquesa, conde, condesa, y tupuíimas. Todavía existe la clase noble. En realidad, en varios países del viejo mundo, del viejo continente europeo, todavía existe la monarquía. En España también tenemos la monarquía. En Francia también existe la monarquía. En fin, solamente por ese sentido, muchos consideraban que el...